Y muchas gracias también a Camarón de la Isla, que vuelve a cantarnos a nosotros ahora unos tangos maravillosos. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo al hombro de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo al hombro de luz de luna iluminaba en tus ojos. Yo te sé mi brazo. Yo te sé mi brazo al hombro.